Fíjense. Parece que Marcelo Tirelli se hartó de la tele capitalina y decidió armar su bolsito con Larry de Clay y Marcela feudal adentro, por supuesto, para probar suerte en el interior del país. Y este aquí que el famoso cabezón aterrizó de sorpresa en una populosa ciudad de Santa Fe con el objetivo, creemos, de armar rancho ahí con su famoso bailando. ¿Cambiará Marcelo Hugo a su querido San Lorenzo por New Soul Boys de Rosario o Rosario Central? ¡Trincate! Una guitarra. Miren el video porque no lo van a poder creer. Bueno, vamos a decir que ayer Marcelo Tirelli estuvo en Rosario. Tenía ganas de hablar y mucha. Estuvo ahí de Canal 3, estuvo en la radio del litoral, dio notas en Santa Fe, en Rosario. Hoy tenemos visitas, muestra el tuit de Tirelli con Chato y Jope, que tanto dijeron que estaba peleado. Y escoltores. Y escoltores. ¡Cambiame! Vamos a mostrar, vamos... ¿Se está hecho con amor? Habló y rompió el silencio, estuvo en Rosario recorriendo por ahí varios canales y radios de la provincia. Tenemos visitas aquí en el estudio de 12 a 14. Los saludamos a Marcelo Tirelli que ha venido con Jope, con todos. Está... Todo. Todo. Nosotros te extrañamos en esta tele y esperamos que... Volvemos, volvemos ahora en junio, volvemos. ¡No, no lo hagas, señor! 20 de junio, 20... Sí, 20, 25. ¿El día de la bandera acá? Sí, más o menos. Nosotros te estamos preguntando, tenemos a nuestro jefe al lado, así que estamos mirando. No, no se pueden preguntar, no se pueden preguntar. Pero a vos, ¿se te para? ¿De fútbol? No, menos de eso, menos de eso. Bueno, listo. Y después tenemos espectáculos que tampoco se le dan. Yo quería saber el formato, cómo va a ser el formato. Estamos paseando, nada más. ¡No cancelés! ¿Me vas a venir? Ah, pará, te voy a buscar mi celular. Ah, claro. Mirá si no nos vamos a sacar una foto con... ¡Trincate! ¿Dónde está? Allá, mirá. ¡Es TINERI! Sí, sí. ¿Entramos todos? No, 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 déjelo. Si entramos todos nos vamos a montar. Para allá, para allá. Vamos. Ahí está. La cámara me ama. Ahí abajo. Esto está saliendo al aire, ¿no? Sí. Qué miseria, ché. Qué miseria. Tenemos que hablar de San Lorenzo, Luis. ¿Sí? ¿Hablamos San Lorenzo ahora? Era que me vaya. De la liga. Vamos a hablar de la liga. Me voy, me voy. Es un gonca. ¿Quién gana el clásico para vos del domingo? Nada. Casi. ¿Sabes que casi me dio? Si estuviera en una charla mía, te iba a decir... ¡Tú rotear? ¡Ay, bros! ¡Eh, bros! ¡Eh, brosita va! ¡Bromita bien, eh! TINERI terminó parloteando de lo lindo de las novedades que tiene en mente para el bailando. Coqueteando incluso con la posibilidad de manguear un estudio ahí mismo para soltar a su truco. Fede Rata. Cuando dije las novedades que tiene en mente, quise decir lo mismo de siempre, pero con una nueva cortina de apertura. Y además... Ven, sigue la academia, hay formato nuevo, va a seguir baile, va... ¿Con qué tenemos que preparar? ¡Qué buenas cosas! No, al final no íbamos a hablar y terminamos hablando. ¡Dejá de poner publicidad a la p*** que te parió! Se pararon ahí los cinco y ya... Sí o no, con la cabeza ya nos conformamos. Sigue la academia, cambia... Yo tengo muchas ganas, yo tengo muchas ganas que tengamos algo de baile. A mí el bailando me encanta, me parece un formato que... Me parece un formato que anduvo muy bien durante muchos años en la tele. Eso fue hace 45 años. Es muy difícil hacer un programa como el bailando sin público. Y nosotros el año pasado en pandemia lo tuvimos que hacer. Y al final de la pandemia tenemos que hacer un programa acá en el canal. ¡Sí! ¡Sí! Ana, nosotros siempre hacemos el jurado de... Todos, nosotros, hacemos todo el análisis de todo el baile. ¿Podemos hacer un formato de baile acá en Rosario? ¡Ah, bien! Nosotros cantamos, bailamos, lo que quieran. Sí, muy buena. Fíjense si quieren, no es nada, vinimos hoy muy rápido de Buenos Aires, en dos horas y pico, estamos acá, lo hacemos. Bueno, política partidaria, ¿no? Y yo dije, ¿qué año pasé? Que el año que viene, la obra apenas va a estar empezando. ¿Cómo? Política partidaria. Ahí está, te tocó el peor. Sí, te decimos. El año que viene, basta. El año que viene se va a volver a inundar. ¿Va a ser candidato o no? ¿De candidato a qué posesión? Candidato a jefe en casa, si no me den ni eso soy. ¡Carajo! ¿Podés venir a pedir la pausa acá o no? Sí, claro. Vamos, vamos. Iba a decir chau, 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 chau. Sí, dale, dale. Vamos a la pausa y en un ratito acá seguimos, ¿eh? Chau, chau. Chau, chau. Deja de robar, hija de tu madre. Bueno, porque ese no es Tinelli. No. Para mí sí. No. A ver, para mí sí, es retinente. Lutera. No, este era el primer. Gustavo Lutera. Gustavo Lutera era el primer. Bueno, que iba a ser conductor de video matcha al principio. ¿Y después? ¿Qué? ¿No era Buddy el otro? Buddy, sí. Ahí está. Basta. Ese es Buddy. Tinelli da entrevista. Lo único que pide que no le pregunte por la mesa del hambre, por San Lorenzo, por showmatch del año pasado, por su participación en la liga y por el reclamo de salarios atrasados del técnico de básquet. Habla de lo que le pide. Por estos fenómenos. A mí no me parece mal. Yo digo, el día que me rajen de Canal 9, yo me voy a hacer o a Ushuaia, Rosario, Bariloche, Córdoba, un programa de entrevistas. Pero por supuesto. Me encantaría. La Argentina Federal. Escuchame. Escucho ofertas. En Rosario casi todos son de Central y de Newell's. Zapá que está buscando una provincia donde haya muy poco hincha de San Lorenzo que lo pintó, ¿eh? Era un chist, era un chist. Bueno, pero la vuelta es con un formato y otra vez con el ando. Bailando, ronroneando, zaraceando, patinando. Que Canal 3 se la había dicho que no era un chist. Trincaste a la mujer de tu amigo y que te sobrino. No, pero es lo que no entiendo. Si Canal 3 se le había dicho que no quería más bailar ni nada de eso. Bueno, evidentemente un año más de contrato tiene. Antes. No se puede titular con Gerundios. Antes, cambió todo. Y por eso cambió todo. Se arruinó el idioma. Lenta pero inexorablemente. ¿Irías al Bailando? Me invitaron y no quise. Tiene problemas de cadena. Pero el Bailando... ¡Ay, qué mal! No, 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 no. El Bailando parece un formato pelimido. Sí, sí. El tema es que el formato que le están rondando primero había sido el hormiguero, el español, que parece ser que no cuadró todavía. Y ahora quieren uno que se llama All Together Now, que es lo mismo. Cantando con un montón de jurados, cien y pico de personas en el estudio. No sé cómo va a ser si ese es el formato. Que no...